¡Rulf! Berlín es un pañuelo. Hola, Inge. ¿Ya no me conoces? Sí, hola. ¿Por dónde anda Johnny? Da igual, yo no he estado aquí. Raúl, Berlín es un pañuelo. Por favor, no me digas que os liasteis. ¿De verdad te enrollaste con Inge? Eres una mujer muy especial. Ya lo sé. ¿Nos casamos? ¿Ahora? ¿Qué está? Vamos. Es una de las tuyas. No la conozco de nada. Sí, claro. Vamos. Arriba. ¿Qué? ¿Qué? No la conozco de nada.